Bueno, 7.21 de la mañana, momento ahora para hablar de lo que pasa con el sindicalismo en la ciudad de Rosario, con el movimiento obrero que pese a este parate, pese al aislamiento obligatorio, sigue llevando adelante sus reclamos. Nos referimos a la comunicación que vamos a tener a continuación con Alberto Boto, que es Secretario General del MCR, el Movimiento Sindical Rosarino, y también Secretario General de Luz y Fuerza. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días. Hola Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien. Bueno, no está parada la actividad sindical, o no se ha parado por la pandemia, por el aislamiento. ¿Continúa? Sí, por supuesto. Los primeros días tuvimos que hacer desde nuestro domicilio, tuvimos el gremio cerrado, en el caso particular nuestro, ¿no? No dejando de atender, obviamente, la situación de los trabajadores de la energía eléctrica, que al ser personal esencial, al brindar un servicio esencial, tuvimos que estar desde un primer momento trabajando. Pero después de esos 10 días, de alguna manera con los protocolos, obviamente, que nos exigían las autoridades, pudimos empezar de a poquito, de a poquito a ir retomando esas actividades ahí en el edificio del gremio, que lo estamos haciendo hasta hoy sin circulación, o sea, tenemos el sindicato cerrado solamente para algunos dirigentes, o sea, como base de trabajo nada más, pero, bueno, sí, sin parar y, obviamente, como te decía recién, atendiendo algunas cuestiones institucionales que son más que necesarias y laborales, obviamente, tratando de las compañeras y compañeros que están prestando el servicio, porque así como nosotros trabajamos con protocolos, ellos también, al principio fue bastante duro, después se fue flexibilizando un poco, y de acuerdo a cómo está evolucionando la pandemia, me parece que se va a endurecer un poco más y va a haber que hacer algún tipo de retoque seguro, ¿no? Es complicado este tema para hacer este tiempo, quiero decir, para ser dirigente sindical, porque, a ver, vos no podés tensar mucho la cuerda en tus reclamos, porque estás en un momento de crisis económica, ¿no? Y más que nada, por decir, en el sector privado, donde está el riesgo latente de despidos. Pero, por otra parte, la principal, consideras conmigo, la principal herramienta, al menos en la Argentina, del movimiento obrero organizado, ha sido la manifestación en la calle, ¿no? La manifestación pública. O sea, no está prohibido manifestarse, pero se corren ciertos riesgos, digamos, lo hemos visto en manifestaciones de diferentes raigambres ideológicas. Es un momento complicado para ser dirigente sindical. Sí, 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 seguro, no es fácil. Manifestaciones directamente están prohibidas, y yo creo, yo las, en este momento, las desaconsejo, porque el virus está creciendo a niveles exponenciales, particularmente acá en el sur de la provincia, y realmente hay que cuidarse mucho, Antonio. No es broma esto, muchos, me parece que no toman conciencia hasta que no les toca, y bueno, entonces hay que tener un cuidado especial. Entonces, por eso, y como nosotros tenemos Estado y confiamos y creemos que el Estado tiene que ser fuerte y que tiene que asistir a la gente, apelamos justamente a la sensibilidad, a la responsabilidad de nuestros gobernantes para que atiendan el reclamo de los trabajadores y los trabajadores. Sabemos que el sector del trabajo es el que genera riqueza, y que sin el sector del trabajo, y sin trabajadores, obviamente es muy difícil que podamos atrancar la Argentina, o por lo menos el proyecto del país que seguramente todas y todos queremos. No sé si todas y todos, hay algunos que evidentemente están en contra de que hace un país inclusivo para todas y todos. Más equitativo, ¿no? Como se dice siempre. Ahora, Perotti entiende el momento que vivimos porque le ofreció un magro bono, por definirlo de alguna manera, no remunerativo, de 3.000 pesos, está de alguna manera frenando todas las negociaciones paritarias en un momento de inflación, porque hay que reconocer que estamos en un momento de inflación, con todos los gremios, principalmente los estatales. Este es un gobierno peronista, el que tenemos en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo lo realizás? Bueno, mirá, yo en primer lugar, dos cuestiones. El tema del bono no fue ofrecido, sino que fue decretado por el gobernador de la provincia, y fue totalmente insuficiente. Yo siempre dije que este bono, si era al principio de la pandemia, iba a tener un valor, pero ahora al final de la pandemia es absolutamente insuficiente. Así lo hemos dicho. Y por otro lado, creemos que es necesario, urgente, una recomposición salarial. Yo ayer tuve una videoconferencia con la ministra de Salud, con Sonia Martorano, y con el ministro de Trabajo, y era una de las cuestiones que planteé. Justamente estamos en plena lucha contra el COVID, y los gremios, tenemos sistemas de salud, tenemos obras sociales, los insumos médicos aumentan todos los días. Por lo tanto, nosotros tenemos que... Somos factores fundamentales en la lucha también contra el COVID, porque desde nuestro lugar contenemos, ayudamos, necesitamos mantener el poder adquisitivo del salario, y necesitamos tener paritarias urgentes. Así que nosotros, particularmente, no es... A eso iba, el trabajador de la EPE. ¿Van a ir alguna medida de fuerza? No, nosotros teníamos lanzada una medida... No, una medida de fuerza, un plan de lucha. Un plan de lucha. Un plan de lucha, porque nueve meses sin paritarias se hace muy difícil de seguir sosteniendo. Y entonces, bueno, nos aplicaron la conciliación obligatoria, la hemos aceptado, obviamente, porque nosotros lo que buscamos es el diálogo, nos buscamos confrontar, ni mucho menos, solamente la lucha la consideramos una herramienta aplicable, en tanto y en cuanto fracasen todo tipo de gestiones. Y, bueno, el Ministerio de Trabajo, al dictar la conciliación obligatoria, no nos hizo dudar, y todo lo que hemos tenido que hacer, se lo hemos dicho, ahora se extendió por cinco días más para hacernos una propuesta de recomposición salarial. Pero tiene que ser una recomposición salarial que no solamente abarca a los trabajadores activos, tiene que abarcar a los jubilados y pensionados, que eso es lo que le estamos diciendo a nosotros. Las sumas fijas no van más aquí en la provincia de Santa Fe, porque con sumas fijas, si los jubilados no cobran, fíjate vos que a nosotros nos dieron 3.000 pesos por decreto y a los jubilados 2.400 pesos, es muy exiguo eso. Eso no se puede aceptar, bueno, de hecho, como te decía, no fue producto de una paritaria, sino producto de un decreto. Y, bueno, esto hay que mejorarlo, recomponerlo urgente. Sí, sí. Ahora la justificación por parte de las autoridades, en off y en público también, es que, bueno, no hay recurso de la caja, estamos en un momento de crisis, todos tenemos que ajustarnos, y utilizando la palabra ajuste, ¿este es un gobierno neoliberal, el de Perotti? O sea, ¿esto lo hace a Drede o lo hace porque no le queda otra opción, digamos, y no hay dinero en caja? No, 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 no es un gobierno neoliberal el de Perotti. Nosotros consideramos que es un gobierno peronista, así ganó, ese es el contrato social que tiene, y por lo tanto tiene que cumplir con lo que fue históricamente el peronismo. No, 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 no estamos pidiendo absolutamente nada fuera de lugar, y fíjate que es todo el arco gremial el que está reclamando en este momento. Tema RT, que es algo que divide, incluso hay referentes del Movimiento Sindical Rosarino que hoy participan de la gestión, digamos, del Ministro de Trabajo, Zuckerman. ¿Cuál es la postura oficial del MSR? Porque es inminente, me dicen desde la legislatura, su aprobación. Las próximas semanas saldría porque el oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobar esta adhesión a la Ley Nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Mirá, nosotros tuvimos, Antonio, una oposición férrea a lo que prescribía la ley de Macri, adherir tal cual lo decía la ley de Macri, que en realidad hay que decir que este sistema de RT no viene tampoco de Macri, sino que es de la época del Meremismo. Creo que más allá, si no me equivoco, andaba por allá por el año 95, no, 95, 96, por ahí se sancionó la norma. Bueno, o sea que las ART son empresas que están, que tenemos que convivir y que nosotros siempre creíamos que el mejor intermediador para reconocer algún accidente laboral, alguna incapacidad que pueda llegar a tener el trabajador y alguna indemnización era el Ministerio de Trabajo. Siempre confiamos en eso y en eso no tuvimos problema. Entonces, en el momento en que se nos planteó adherir a la ley de Macri, nosotros estuvimos en la Bolsa de Comercio frente al Ministro Traki, se lo dijimos en la cara, que nosotros no estábamos de acuerdo, porque era una ley que inclusive vulneraba la jurisdicción provincial, el federalismo, tanto que se pregona muchas veces de la oposición el tema del federalismo, bueno, se vulneraba el federalismo porque las provincias perdían potestad con respecto a ese tema, a esa adhesión. Lo que nunca estuvimos en desacuerdo los trabajadores es que siempre estuvimos dispuestos a discutir para de alguna manera mejorar cualquier situación y de alguna manera si había que, no es la palabra adherir, porque al estar no se trata de adherir, sino de aplicar una norma que en definitiva mejore la situación. Y acá tenés gremios que están a favor y gremios que están en contra. Claro. Porque hay gremios que lo afectan de una manera, hay gremios que lo afectan de una manera totalmente distinta. En el caso particular nuestro, tenemos una comisión mixta de higiene y seguridad desde los años 40 que está funcionando, siempre funcionan las empresas eléctricas porque somos una actividad de riesgo. En el caso nuestro, por ahí no nos afecta tanto, hay otros gremios que están más afectados. Entonces, no hay una posición clara del movimiento sindical Rosarino en su conjunto, sino que hemos liberado de alguna manera que cada gremio se exprese en ese sentido. Así que, toda norma que mejore la situación actual, porque hoy tenemos una base que realmente no representa en lo más mínimo el cuidado de los trabajadores. Pero para nosotros, si vos me preguntás a mí filosóficamente, no tendría que existir la ART. Claro. Queda claro el concepto. Te agradecemos el contacto, Alberto, en esta mañana. Bueno, abrazo grande. Chau, Antonio. Adiós.